Su movimiento con Miles es espectacular Más o menos, mi amigo Harry tiene una especie de traje de potencia y acabó con varios con él Será de gran ayuda contra los cazadores, eso es seguro Espera, ¿ahora es uno de nosotros? Más o menos, todo está sucediendo muy rápido, ya hablaremos después, debo irme Hablamos luego, me lo dice mucho Bien, mejor veo qué pasa con mamá Es más celoso Miles Vamos Spider-Bots Luego la miramos, luego la miramos Estoy sudando, esto no tiene calor, gato Como que no tiene calor el gato Esto hará una gran diferencia para la comunidad Muchas gracias por tu apoyo Muy bien, nos vemos Miles Hola, mamá Ven, siéntate Solo quiero saber de ti, saber cómo te va ¿Todo bien? Bien ¿Todo está bien? Bien Es que pasan muchas cosas Hay que ocuparse de mucho en la ciudad Estoy muy estresado por mi ensayo Pete está ocupado Y Lee Lee sigue suelto ¿Eso no te molesta? Por supuesto que me molesta Pero estoy comprometida a mejorar esta comunidad Tengo que concentrarme en dejar ir las cosas que no me sirven Y concentrarme en la dirección en la que quiero ir, no en donde he estado ¿Entiendes lo que te digo? Sí Pero Lee No puedo dejarlo ir Ángela, te llamo luego No ¿Cómo que estás encerrada? ¿Tienes una llave? Oh No, no, no Entiendo la urgencia Déjame hacer unas llamadas Bien Ma ¿Necesitas que vaya? ¿No acabas de decirme que estás muy ocupado? Sí, pero Siempre tengo tiempo para mi comunidad Siempre tengo tiempo para mi mami Bien, ma ¿A dónde me dirijo? Centro Cultural Harlem En la 116 y conventa Estaba hablando con Ángela, mi amiga Ella es la curadora Y está intentando darle un tour privado a un posible donador Pero el sistema de seguridad no la deja entrar ¡Ups! ¡Qué incómodo! Ángela reunió muchas cosas para una nueva exhibición de música Pero no alcanzó el presupuesto Y si este donador no cubre los gastos Tal vez tenga que cerrar el museo Me aseguraré de que entre Bien, sabes que me apasiona preservar el patrimonio musical de esta comunidad Pero ¿cómo le donaría algo a un museo cuyo sistema de seguridad ni siquiera funciona? Darren, entiendo tu preocupación Pero te aseguro que este museo será ¿Spiderman? Oh, gracias a Dios El sistema nos dejó afuera y no responde en absoluto Veamos y averiguo qué sucedió Te voy a encontrar el panel de control Uff, va lo suficientemente difícil para Spiderman Sería claveado Claveado, ¿sabes? Ahí está el panel de control Los relés están sobrecargados Entraré a las paredes para arreglarlos Arreglemos las cosas para que Ángela pueda dar una vuelta Debe haber sido un pico de energía o algo así ¿Quiénes son estos tipos? ¿Seguro que no se activará la alarma? El PM acabó con el sistema Solo estamos nosotros Necesito romper este candado para entrar Así es como Ángela quedó encerrada Mejor reinicio el sistema para que pueda estar y detener a estos tipos Hmm, nada más Déjame arreglarlo rápido Listo Pero el sistema sigue caído Debo hallar las otras cajas de relés A ver Matarlo Es un asesino Miles, ¿está todo bien? Tuve un inconveniente, pero me las arreglé Mientras estás ahí, ve alguno de los instrumentos Prepárate para la universidad Mamá, me dedicaré a la tecnología musical Las computadoras son como instrumentos La música comienza con un humano Su instrumento y su alma Cuando preparas una mezcla o sampleado Tienes que escuchar muy bien y capturar esa alma Las computadoras no pueden hacer eso Hablas como un anciano Vieja y sabia, dirás Oh, que cool, mira Perfecto ¿Para dónde estoy yendo? Allí arriba No me va para tanto Bien Ya tengo una señal más fuerte Parece que falta un relé más para que quede en línea Bueno Vamos por ese relé más Uf, se le gusta alargar estas misioncitas, oye Ay, no Debo llegar al otro lado del cuarto ¿Quién está tocando música? ¿Quién hizo eso? Debo poner ese último rené en línea Luego ir al muelle de casa Y asegurarme de que estos tipos no se lleven nada de eso A ver Siglo yo La puerta principal por fin está abierta Pero faltan muchas cosas Todo está en los muelles de carga Y me aseguraré de que se quede el grife ¡Sacamos rápido de aquí! El jefe dijo que sería un trabajo fácil Pero llegó el Spiderman ¿Qué importa? ¡Acábalo! ¿Para qué intentar? ¡Dile a tu jefe! ¡Que no se meta con mi vecindario! ¡No dejes que te quite el arma! ¿Pasa? ¿Qué pasó? ¡Ah, esto! ¡No se meta! ¡No se meta! ¡Manténganlo! ¡Al punto de reunión en una hora! ¿A poquitos? ¡Ay, no! ¡Megarrafaga de veneno! ¡Megarrafaga de veneno! ¡Megarrafaga de veneno! ¡Puedes activarla cuando tu medidor de mecarrafaga de veneno esté lleno! ¿Y cuál es mi medidor de mecarrafaga de veneno? Ya lo vi Debo detener esos camiones Tranquilo No se van a ir Debo elegir uno por ahora Este está más cerca ¡Ríndanse, chicos! ¡No se escaparán! ¡Ay, ay, ay, engajada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Stéjaremos! ¿Esto por un tambor de verdad? Guau ¿Sólo recuperaron los elementos de un camión? ¡Qué desastre! Lo siento, Ángela. Se acabó el trato. Ahí va nuestro gran donador. ¿La gala de recaudación de fondos? Si no encontramos el segundo camión, no habrá exhibición. Y sin exhibición no hay gala. Y sin gala... ...el museo tendrá que cerrar. Eso no pasará. Te lo prometo. Toma. Esto le perteneció a Clyde Stubblefield. ¡Oh! El funky drummer original. ¿Sabes cuánto se usan sus ritmos? Influyó tanto en una línea directa del funk al hip-hop. ¡Gracias! Descuida. Encontraré el resto de los elementos. ¡Gracias! Debería hablar con Pete. Está muy ocupado con su nuevo mejor amigo. ¡Gracias! ¡Gracias! Hey, hermano, ¿tienes un segundo? Por supuesto. De hecho, es Harry. Tengo que contestar. ¿Te veo después? Claro, amigo. Nos vemos. Oye, Pete, estoy en la fe. Todavía no hay señales del Dr. Connors, pero me vendrían bien un par de ojos extra. Voy en camino. ¿Supiste algo de MJ? Dijiste que iba a pasar por su casa, ¿no? Aún nada. Dijo que me llamaría cuando llegara. Ojalá solo esté tomando un día de descanso. Sí, así será. Voy a revisar nuestra oficina. Solo, ven a verme cuando puedas. A ver, ¿vemos listo? Si puedes escucharme, Marco, no me interesa un espectáculo de títeres. ¡Intento ayudar! ¿Voy a quedarme aquí? ¿Qué controlo? Ahora, ¿dónde está el cristal de arena? Les pregunté qué querían y solo dijeron que... a la bestia dentro de mí. Pero ese no he sido yo en mucho tiempo. Tanto como te lo prometí. Marco abandonó a Sandman por su hijo. Y Crueven lo forzó a mostrarlo para una cacería estúpida. Bueno, yo voy a meter la dificultad y mira que tampoco se me hace que esté... necesariamente difícil. ¿Por qué terminó en la cárcel y acabó saliendo como una mejor persona? ¡Yo tampoco! Pero eso es lo que Quentin Beck nos haría creer. Después de sus numerosos actos delictivos... ¿Quién olvidaría cuando hizo que Spider-Man pareciera un idiota al perseguir un autobús escolar volando e imaginario mientras Beck se llevaba dos millones en diamantes? Al fin terminó donde pertenecía. ¡Tras las rejas! ¡Ja! ¡Pero ya salió! Y quiere que lo aceptemos de vuelta en la sociedad como un individuo completamente rehabilitado. Pero déjenme decirles algo que sé que es 100% seguro. Las personas no cambian. Si fuiste un criminal, sigues siendo un criminal. No sé si esto fue un error administrativo en nuestro sistema judicial, pero no hay forma de que este hombre haya pagado sus deudas. Y que se haya arrepentido del daño que causó. No confíen en este estafador. Entren a sus atracciones bajo su propio riesgo. Y hablando de eso, pienso que hay otros dos criminales disfrazados que deberían estar en prisión con Beck. Pero eso lo dejaré para otro podcast.